Hola, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras actualizaciones. La granadilla es una fruta de agradable sabor y que tiene gran aceptación en los hogares de nuestra capital. ¿Pero sabes cuáles son sus propiedades? En este video te decimos algunas de sus propiedades. La granadilla es una excelente fuente de potasio, calcio, fósforo, hierro y fibra. La granadilla contiene proteínas, carbohidratos. Además provee vitaminas esenciales para el cuerpo como la vitamina A, B1, B2, B3, B9, vitamina C, E, K y la provitamina A. Los especialistas recomiendan su consumo para la estabilización de los nervios, pues tiene el poder de ser un tranquilizante natural. El jugo de esta fruta se usa como estimulante digestivo, también controla la acidez y ayuda a la cicatrización de las úlceras. La granadilla tiene un gran contenido de fibra si se consume con todo y semillas. Se le denomina como la fruta de los niños, pues activa el timo de los infantes y los ayuda a crecer. La granadilla también favorece el sueño y elimina el insomnio. Elimina el colesterol, previene la anemia y ayuda a mantener la visión. Esta fruta tiene propiedades cardiovasculares, pues regula el ritmo cardíaco, disminuye los riesgos de sufrir infartos y regula la presión arterial alta. La granadilla ayuda en la formación de glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Favorece la buena digestión, ya que tiene propiedades laxantes. Si tienes niños, incluye la granadilla en su alimentación, ya que aporta importantes nutrientes para activar su crecimiento y estimular su desarrollo físico y mental. Además de no irritar su estómago, refrescarlos y favorecer su descanso. Si te fue útil esta información, suscríbete, dale manito arriba, comparte con tus contactos amigos de Gemelli Ares y así llegaremos a más personas para que tengan vidas más plenas y saludables.